De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Con razón, tu familia. ¿Estás feliz? ¿Sí? Oh, no. La gente que te rodea, ¿estás feliz? Sí, para adentro. Ojalá la respuesta sea sí. ¿Y por qué va a estar feliz? Porque tú estás feliz, porque tú estás en paz, porque tú estás llena de bendiciones. Y por lo tanto, si tú estás feliz, si tú estás llena de bendiciones, tu alrededor va a estar así. Si tú estás amargada, tú estás enojada, tú estás ahí sin paz, todo tu alrededor es lo mismo. Así que queremos que mi familia sea feliz, en paz y en unidad. Parte por ti. Parte por ti. Y tú lo vas haciendo y vas a ver que lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, pues. Tú estás llena de bendiciones. Y el Señor te ayuda, te levanta, te protege, las 24 horas del día. No un ratito, no en la mañana de 3 a 5, en la tarde de 3 a 5, en la mañana de 1 a 2. No. Todo el día, las 24 horas del día. Con los segundos incluidos. Sí, eso es la maravilla. Y nosotros ahí al ladito. Veamos, que nos ayuda aquí nuestro querido, ¿ah? Nuestro querido Padre Víctor Manuel. Y nos dice, por lo tanto, el Espíritu Santo nos ha hecho renacer en el bautismo. Pero quiere hacernos renacer cada día hasta que seamos plenamente renovados y transformados. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos haga renacer cada día más. Porque solo con su poder es posible morir cada día al hombre viejo y dejar nacer al hombre nuevo. Lo repetimos de una u otra forma. Sale el renacer. Acordémonos que el Señor le dice a Nicodemo, tienes que entrar al reino, tienes que renacer de nuevo. Y él como humano y como tú, ¿cómo voy a meterme al vientre de mi mamá de nuevo? No. Es renacer del agua, del Espíritu del Señor. Y por eso aquí nos dice renacer cada día. Porque cada día tenemos que renacer si nos caemos todos los días. Ese hombre viejo que no quiere morir. Ese hombre viejo con las cosas viejas, no nosotros, los antiguos. Así que pidámosle al Señor aquí que nos ayude el Espíritu Santo todos los días. Todos los días, Espíritu Santo, ayúdame a que hoy día sea mejor que ayer. Ayúdame a ser mejor todos los días. A renacer en el amor, en la paz, en la unidad, en la concordia, en la bondad, en la paciencia, en el perdón. Con que renaciéramos una cosita cada día sería realmente muy, muy bien. Pero, nada, nos vamos queriendo hacer y manteniendo lo que nosotros hacemos y eso no corresponde. No. Y veamos lo que el Espíritu Santo nos ilumina. Aquí ha tenido poco trabajo, ¿ah? Poco trabajo el Espíritu Santo porque es tan clarito que entendemos todo. Y veamos lo que nos dice en Eclesiástico 3 y subtítulo, ¿ah? Respeto a los padres. Esa palabra, respeto a que hoy día poca gente la conoce. Dice, hijo, sé el apoyo de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes disgusto. Aunque se debilite su mente, sé indulgente con él. No lo desprecies tú que estás en pleno vigor. Palabra del Señor, palabra de luz, palabra que nos guía. Si tú estás, ¿qué edad tienes? ¿Tienes tus papás vivos? Bueno, cuídalos, cuídalos. No lo dejes botar. Como dice, aunque se debilite su mente, sé indulgente con él. El Señor te lo está pidiendo. Y corrijámoslo, 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 ayudémoslo. Es tan lindo porque lo que los hijos ven que hacemos con los mayores, ellos lo hacen. Y me dio gusto el otro día, mi hijo me decía, mamá, estoy tan contento, me decía y emocionado porque mi hija, la Francisca, le dijo, papito, yo te voy a cuidar a ti. Y cuando seas viejito, igual como tú, cuidaste a mi tata. Ah, lindo, ¿no es cierto? Ojalá no se lo olvide, pero qué lindo. Ahí tienes tú, que sin hablar, con gesto, con amor. Así que digámosle hoy día al Señor, ayúdame, Señor, a no despreciar al anciano, a ayudar. Ayúdanos, Señor, a respetarnos mutuamente. Y no importa la edad, todo lo contrario. Respetemos más al que más edad tiene. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, Santo Cordero de Dios, 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 Gracias por ver el video